Bien, familia, como ya mismo llega Semana Santa, cuarenta, pues vamos a hacer platitos para comer estos días. Hoy vamos a preparar bacalao a la crema de limón. Lleva cuatro lomos de bacalao al punto de sal. 105, ya lo he comprado congelado, lo he puesto a descongelar y ahora lo estoy secando con papel. Está aquí, con papel de cocina. 150 mililitros de zumo de limón, la ralladura de un limón, una cebolla picada, que ya la tenemos aquí, 30 gramos de mantequilla, que la tenemos aquí, 500 mililitros de nata alida para cocinar, que está en la nevera, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen, extra sal al gusto. Empezamos. Bien, pues empezamos con la receta. Ponemos una sartén. Ponemos a calentar dos cucharadas de azopera aproximadamente de aceite de oliva virgen extra. Ponemos el fuego al 6, al 6, 7 aproximadamente. Vamos a poner los filetes de bacalao. Y lo vamos a tener aproximadamente 3 minutos por cada lado. Cuando lleve unos 3 o 4 minutos, le damos la vuelta y lo tenemos otra vez el mismo tiempo. Bien, le acabamos de dar la vuelta. Ahora otros 3 o 4 minutos. Bien, retiramos lo que es el bacalao en un plato y reservamos. Volvemos a poner 2 cucharadas de azopera de aceite de oliva virgen extra. Ponemos la mantequilla. El fuego lo bajamos al 5. Vamos a esperar a que se derrita lo que es la mantequilla. Ponemos lo que es la cebolla y un poquito de sal. Y lo vamos a tener aproximadamente, pues, unos 5 o 6 minutitos acá. Hasta que se poche un poco, ¿vale? Ha pasado aproximadamente unos 5 minutos. Ya se ve bien la cebolla. Vamos a ponerle la ralladura de un limón. Con cuidado de que no rallemos lo blanco, ¿eh? Bien, pues, vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo bien. Lo vamos a tener un par de minutitos. Bien, ahora le ponemos el zumo de limón. Vamos a mezclarlo muy bien. Y lo vamos a tener, lo vamos a cocinar 5 minutos. Como me he dicho antes, lo vamos a tener unos 5 minutos o 6. Hasta que veamos que reduce lo que es el limón. Bien, como estáis viendo, ya ha reducido. Y ahora vamos a poner lo que es la nata líquida. Vamos a mezclar. Y la vamos a cocinar otros 5 minutos. Y movemos de vez en cuando. Al fuego número 5 aproximadamente. Bien, pues, tenía un poquito de colorante alimentario. Tenía ahí. Y le he puesto un poquito de amarillo. Eso es solamente para la vista, ¿eh? Le he puesto, porque eso no da sabor ni nada. Pero claro, como lo estamos haciendo al limón, para que se vea un poquito... Sea más vistoso. Pues, ahora le vamos a poner el bacalao. Que teníamos reservado con mucho cuidado. Porque es que el bacalao se rompe muy rápidamente. Cuando me compro unos lomos muy grandes, pues no, se rompen, ¿no? También se rompen. Bien, vamos a echar el líquido. Lo que ha sobrado. Que eso le da mucho gusto. Vamos a mezclar. Para que coja con mucho cuidado. Para que coja el sabor. Y lo vamos a tener 3 minutos. Bien. Movemos de esta forma, con cuidado. Mayormente para que el pescado coja todos los sabores. Bien, familia. Pues listo. Vamos a emplatar. Bien, familia. Pues terminado. Espero que os haya gustado esta receta. Que aprovechen que esta me la había comido yo. Con un vinito semidulce, blanco. Hasta luego, familia.